Mi nombre es Hugo Steiner, estoy acá en el barrio con el negocio hace 32 años. Inauguramos, mirá que casualidad, un primero de mayo, primero de mayo del año 78, o sea, 32 años que estamos trabajando acá en el barrio. Bueno, los comienzos, como toda cosa, fueron duras, pero dentro de todo yo conozco el ámbito de la parte comercial, porque gracias a Dios, desde chiquito, tuve que trabajar, problemas familiares, después entré a los 14 años en una empresa que ahora ya prácticamente no está en la Argentina, en cuanto conozco el rubro comercial y eso me dio la experiencia y la manera de poder trabajar y poder trabajar bien. Acá en San Agustín, nosotros, como toda cosa, era de años 78, no era tan luminoso o creciente como era el barrio, pero de a poquito a poquito fuimos evolucionando nosotros en el comercio, agregando cosas y poniéndolo, diríamos, como quiere la gente ahora, que tenga, venir a un negocio así y poder comprar, comprar todo, como realmente hacen los supermercados ahora, porque ese parece que es el ideal de la gente, comprar, diríamos, en un solo lugar. Nosotros trabajamos como negocio de barrio, con las libretas del almacén, cosas que todavía hay, a pesar de la magnitud de todo lo que tiene, como ha crecido todo el sistema de PON, el sistema de tarjetas, pero realmente nosotros seguimos todavía con algunas libretas de almacén. En el comercio, no solamente la venta es lo que realmente es primordial, sino el saber comprar, el saber comprar para poder después aplicarlo a la gente, para aplicar los precios. Acá nosotros tenemos como condición ahora que el gran comerciante o las empresas otorgan, comprando cierta cantidad de cosas que dan beneficio, como ser docenas de 13, docenas de 14, y todo eso nosotros lo volcamos directamente al cliente. Antes, el comerciante, lamentablemente, el comerciante de barrio en principal, lo tomaba como ganancia. Nosotros, o sea, volcamos todo eso para que sea aprovechado y así, del mismo modo, poder bajar los costos. Y han quedado muchos amigos, o sea, que somos realmente la familia Steiner, gracias a Dios, ya sea por mis hijos, que son deportistas, pero nos ha dejado muchos amigos todo esto. Cada vez viene más gente distinta, a pesar de la gran cadena de hiper y los negocios chinos que se han instalado acá en la ciudad de Paraná. La gente sigue viniendo y cada vez viene más. La gente sigue viniendo y cada vez viene más. La gente sigue viniendo y cada vez viene más.